¡Bienvenidos al evento sobre OVNIs! ¿Cuántos de ustedes han escuchado o leído acerca de algo llamado Alternativa 3? Ok. Para aquellos que no lo han hecho, solo les daré un breve resumen. Un equipo de televisión británico independiente estaba investigando lo que le sucedió a muchos científicos y militares en los años 60, porque estas personas parecían desaparecer de Inglaterra, y todos pensaron que se habían ido a ganar más dinero en otros países. Entonces, eran personas intelectuales, científicos, empresarios, militares de alto nivel, etc. Así que iban a hacer un programa sobre esto para explicar por qué Gran Bretaña no puede seguir el ritmo del resto del mundo, por qué no le pagan a esta gente para que se quede aquí y trabaje con nosotros, etc. Y en la investigación se encontraron con datos muy interesantes. Se refirieron a esto como la fuga de cerebros. En otras palabras, los cerebros se van por el desagüe, se iban a otro lugar. La gente inteligente se va, ya sabes. E hicieron las investigaciones de los amigos y familiares de estas personas. Y lo curioso, es que solo, supieron de ellos una vez. Y nunca volvieron a saber de ellos. Y algunas de las postales y cartas que enviaron eran exactamente iguales. La imagen, y todo, y la forma en que la escribieron fue exactamente la misma. Casi como si se les ordenara hacerlo. Y luego dejaron de comunicarse por completo. Investigación adicional. Cuando pusieron el primer programa sobre esto, varias personas lo vieron y escribieron a la estación diciendo, sabemos más sobre esto. Uno de ellos era un científico del observatorio en Inglaterra, que dijo que había grabado desde una nave espacial estadounidense en su radiotelescopio, un informe procedente de una nave espacial en los días anteriores a que los estadounidenses enviaran a alguien al espacio. Y sabía que era una grabación de la agencia espacial de la NASA, porque tenía cierto código. Un beep, 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 pero no tenía decodificador. Pero la estación de televisión investigó todo esto, y encontraron a otra persona que tenía un decodificador, y juntaron a los dos. Ahora, durante el viaje, el hombre, el profesor de astronomía, iba a conducir hasta Londres, pero pensó que tal vez podría pasar algo. Así que lo envió por correo en un paquete, y luego condujo sin prisa, condujo despacio, pero murió en el camino, un accidente muy extraño. Lo encontraron en su auto al costado de la carretera, y estaba quemado hasta los huesos, como si hubiera sido hecho por un láser de alta intensidad o algo así. No pudo haber sido causado por el choque de un automóvil que se quema con gasolina. Y esto siguió siendo parte del misterio en el segundo programa que dieron. Ahora bien, todo esto era cierto, y todo quedó registrado en los periódicos británicos. Y luego hubo otras personas que contaron historias. Que el gobierno de Estados Unidos y Rusia estaban trabajando juntos para establecer bases en la Luna y Marte, y por eso, necesitaban a toda esta gente. Y esto fue en los días previos al Sputnik y las naves espaciales. Y entonces, la estación tenía el problema de casi parecer que estaba sacando una película de ciencia ficción. Y se supone que son reporteros de investigación de hechos. Así que les dijeron que admitieran al público que todos estos programas eran un engaño, o perderían su licencia. Y debían despedir a los reporteros que estaban trabajando en ello. Eso es en resumen. El libro fue escrito por los dos reporteros, o tres reporteros que fueron despedidos. Ok, así es como surgió el libro de Alternativa 3. Ahora, comprendan que esa era la idea de la Alternativa 3. Las tres alternativas mencionadas en el libro tenían que ver con algunos de los datos que encontraron para explicar aparentemente por qué los rusos y los estadounidenses harían esto. Dijeron que se avecinaba una catástrofe climática sobre el planeta, ya sabes, el dióxido de carbono, el ozono, y que solo tenían tres posibilidades. Ir bajo tierra, vivir bajo tierra, hacer algo drástico con la atmósfera, como con armas nucleares o algo así. La guerra. Y establecer bases, o establecer bases en otros planetas, solo para las mejores personas, por supuesto. Con eso lo explican. Ahora van a ver la explicación real de la Alternativa 3, porque eso en sí mismo era un escenario montado. ¿Están listos? Bueno. Mostraron esto en la televisión, antes de que lo sacaran del aire, y antes de que fueran amenazados por lo que había en esa cinta. Y lo van a ver, y van a analizar lo que realmente significa, Este es el supuesto aterrizaje en Marte de 1962, por parte de los estadounidenses. Esa es la cinta. Esto es la cinta. ¡Gracias por ver! Diversas conversaciones entre mezclaban el ruso y el inglés, y entre ellas se facilitaban datos, temperatura 4 grados centígrados, velocidad del viento 21 kilómetros hora sudoeste, presión atmosférica 707,7 milimares. De repente una voz se elevó sobre las otras, Dios mío, ¿qué es eso? Algo se está moviendo. ¡Gracias por ver! Ahora, lo que dijo al final, dice, vaya, cuando muestren esto, será el día más importante de la historia. 22 de mayo de 1962, estamos en Marte y tenemos vida. Ahora, vamos a ver esto, les mostraré algo interesante. Ok, hagamos una pausa. Está bien, aquí tienes. Mira, primero examinemos la posibilidad de que esto se haya hecho en Hollywood. Si lo hicieron en Hollywood, ¿cuál sería el punto de hacerlo tan secreto que tuvieran que matar gente para evitar que se conociera? ¿Para qué lo harían? ¿Por qué lo mantendrían en secreto? Si lo hicieran en Hollywood, quisieran que todo el mundo lo supiera y dijese, mira, aterrizamos en Marte, y nunca dijeron eso. ¿Entonces, para qué lo querrían, si fuera falso, y cómo pudo este profesor haberlo grabado, viniendo del espacio exterior, esta cinta, si lo hicieron en Hollywood? Así que tomemos su palabra como verdad. Mataron a suficientes personas, amenazaron a la estación de radio con cerrar la licencia, me refiero a la televisión con cerrar la licencia del programa, despidieron a las personas que trabajaban en él. Y cuando salió el libro, lo prohibieron en Estados Unidos. Entonces, conociendo todos esos indicadores de una conspiración secreta, tomémoslo como una cinta verdadera, pero analicémoslo en cuanto a cuál es la verdad. Mira esa ventana por la que están sacando las fotos. Eso no es de una nave espacial de tipo terrestre. Tiene una superficie exterior de casco cuadrada y curva, y es muy delgada como pueden ver. No hay ternos, comprenden, y todo lo que tienen las naves espaciales estadounidenses y rusas. Bien, es muy grande. Recuerden las primeras naves espaciales que lanzaron. Tenían pequeñas ventanas con remaches, como en un barco. Ese es el primer punto que quiero que vean. Ahora quiero que vean algo más aquí. Ahí. ¿Ven las curvas? Ajá, vean esto. Espera para escanear. Eso es lo que dijo. Ahora mira esto, mira lo que le sucede a la imagen. ¿Ven las curvas? ¿Ven las curvas? ¿Ves lo lento que se mueve? Estados Unidos y Rusia nunca han tenido naves espaciales que estén aterrizando en la Luna Ni, aterrizando en ningún otro planeta, que puedan reducir la velocidad y hacer esto. Miren esto. La nave está girando. Lentamente. Luego se detiene. Ahora están de vuelta en el patrón de aterrizaje. Si analizas esto desde un punto de vista aeronáutico, tienes la nave entrando. De repente se detiene. Gira así. Espera para seguir adelante y reanuda el aterrizaje. ¿Eso te recuerda algo? ¿Te recuerda las historias de platillos voladores? Avanzan. Se detienen. Se mueven un poco. Avanzan. Está bien. ¿Qué es eso? Nunca vi eso antes. Está bien. Continuamos con el análisis. Eso, ¿ves esto? Cada vez que cambian de modo, hay interferencia en la transmisión, o han detenido la transmisión y la han iniciado de nuevo. Esta interferencia, con cualquier frecuencia de transmisión de radio, es causada por un campo electromagnético de alta intensidad. También esto está en las historias de los informes de OVNIS, donde las radios de los automóviles de las personas se apagan, y los pilotos ven sus brújulas girar así. También hay historias escritas sobre cómo, obviamente, los OVNIS están controlados por campos electromagnéticos de alta intensidad. Y si estuvieras transmitiendo desde allí hacia la Tierra, esperarías que la transmisión se interfiriera cada vez que tuvieran que cambiar los controles, la actitud o la ruta del platillo volador, y así es. Y ahora. Vean de nuevo. Vean lo lento que va. Temperatura 4 grados Celsius. Viento 21 kilómetros por hora. 707.7 milívares de presión de aire. 760 es normal. No. 1.013 milívares. Esto es solo siete décimas de la Tierra. Ok, siguiente. Ok, siguiente. Quiero que observe este lugar al que se dirigen. No te diste cuenta de eso, ¿verdad? Hay una torre, como una torre de control. Y hay uno, dos, tres plataformas para aterrizar, pero son redondas, y parecen tener unos cien pies de diámetro. 30, 40 metros o más. 30, 40 metros o más. 1, 2, 3, y son redondas. Ahora, ¿qué podría aterrizar allí, si nunca antes han estado allí? ¿Podrían haber construido una base de aterrizaje, si nunca antes hubieran estado allí? Ahora miren cuando aterrizan. Vuelve la estática, porque tienen que activar el campo electromagnético. Así que no los ves aterrizando allí, pero puedes creer que van a aterrizar en esta o en una de estas. Sí, míralo de cerca. ¿Ves eso? Ahí está, ahí viene. Prepárate para aterrizar. Hagámoslo de nuevo, para que puedas verlo. Ahí están, uno, dos, tres. Ahí está el edificio. Ahora, obviamente, están sobre una de las plataformas, mirando al lado opuesto del edificio. Y ahora ven el suelo muy de cerca. Americanos. Una especie de topo. Un topo. Ok, ahora. El encubrimiento, el secreto de la alternativa 3, que sigue siendo un secreto, es que los estadounidenses llegaron a Marte en 1962 con una cámara de televisión y radio, pero no construyeron la nave. Ese era un platillo volador alienígena. ¿Quieren volver a verlo? Este es el gran secreto. Eso es lo que no querían que nadie supiera. Eran solo pasajeros. Imagínenlo. En un platillo volante. Lo ven. Esto es una imagen aceptable que van a ver ustedes tal y como nosotros la vimos. Bien. Les dije que sería increíble. Primero les llevé a un viaje de video en un platillo volador. Así es como funcionan. Así se ve desde adentro. ¿Qué les pareció ese viaje? Ese fue el gran secreto de la alternativa 3. Los estadounidenses no aterrizaron en Marte. Fueron como pasajeros en un platillo volador. Todo esto de la alternativa 3 fue un montaje. Ahora bien, ¿quiénes eran estas personas que los llevaron? ¿Y qué conexión tienen con el gobierno estadounidense? ¿Y qué conexión tienen con este planeta? ¿Y por qué es todo un secreto? ¿Y cuál es la importancia de este lugar? Por cierto, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Puedo hacer esta parte después del almuerzo? Media hora para almorzar. 45 minutos para el almuerzo. En caso de que todavía no crean estas ideas e historias que escuchan sobre ovnis, este tipo de cosas, si todavía no creen que realmente hay algo. Quiero decir que comencé con un viaje desde dentro de uno de ellos. Ahora les mostraré algunos desde el exterior que la gente realmente ha fotografiado. Dicen que no hay fotografías de ellos. No es verdad. Sí, hay fotografías y televisión. Bien, esto estaba incluso en el programa, pero dicen que no lo han visto. Son fotografías que han tomado de platillos voladores. Ahí está. Solo mira las fotos. Ahí está. Yendo detrás de allí para aterrizar en alguna parte. Otra foto. ¿No? 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 Sí, 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 sí. Otro. 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 está bien a continuación pasamos a estas dos últimas estas cosas se ven extrañamente parecidas desde fuera de lo que acabamos de ver desde adentro las pequeñas ventanas viene otro ahí está allí dos no once there's one no 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 parece que también está tomando fotografías ese fue el último aquí la última foto este ese luego hay otro que te están mostrando por la noche brillando un poco este bien ok siguiente estas cosas existen y parece que el gobierno lo está manteniendo en silencio todavía no sabemos por qué pero lo averiguaremos durante el descanso pueden acercarse y mirar algunos de estos artículos también hay algunas historias en los periódicos pero sabía que la mayoría de ustedes de alemania preferirían pruebas más sólidas y físicas ya sea imágenes o vídeos o desde adentro ok listo aquí hay algunos más después de este caballero ese es un ajolote un animal sudamericano tenemos este no es sólo una mancha de petróleo ahí estos fueron tomados desde un avión tiene una cámara y también vio estos alejándose el último este es uno de los mejores porque te mostrará cómo aterrizan en el planeta estos fueron tomados en la tierra ahora se dieron cuenta de que tenían un pequeño lugar de aterrizaje en Marte si van a estar aquí en el planeta también deben tener lugares de aterrizaje de acuerdo así que veámoslos entrando en uno justo después de esto míralo está aterrizando detrás de la montaña o en un hangar o algo así poco a poco ves no vuelve a subir así es como despegan ven de reversa así es como aterriza ven era algo con lo que intentaron despertar la curiosidad de las personas pero tenemos más historias sobre esto de personas que realmente trabajaron con los extraterrestres ven eso no es un avión convencional o un globo meteorológico bien hasta aquí solo quería mostrarles algunas de las pruebas físicas que tenemos sobre estas cosas y luego les preguntaré si tienen alguna duda sobre esto hasta ahora pero no diré nada sobre lo que sucederá después del almuerzo porque será muy emocionante prefiero que primero tengan un buen almuerzo porque algo de eso no es agradable si estas personas estuvieran aquí si estos extraterrestres estuvieran aquí para ser amistosos y comerciar contigo y comprar tu delicioso jugo de manzana y vinos de Francia y todo eso entonces no habría razón para mantener las cosas en secreto ¿verdad? pero desafortunadamente algunos de ellos están haciendo algo diferente y eso lo averiguaremos después del almuerzo pero hasta este punto ¿hay alguna pregunta sobre lo que hemos dicho hasta ahora? alternativa 3 aterrizaje en Marte 1962 imágenes de ovnis la forma en que se mueven con quien trabajaron preguntas tomemos a este caballero primero ¿podría explicar la atmósfera en Marte? ¿porque cuando uno ve imágenes de telescopios desde aquí a Marte no hay atmósfera? sí, aparentemente es muy delgada y tiene muy pocas nubes y también sabemos por otros informes que muchas de las fotografías de la NASA y las cosas que la NASA ha hecho desde entonces algunas de las fotografías y fotografías de satélite y en órbita las dejan fuera no las dejan salir al público había un caballero en América dos caballeros que en realidad eran investigadores y descubrieron esas pirámides en Marte ¿vieron ese artículo? descubrieron esas fotografías archivadas incorrectamente bajo la latitud y longitud sur en Marte cuando deberían haber estado en la parte norte fueron sacadas deliberadamente y simplemente se encontraron con ellas por casualidad y nadie venía a sus conferencias de prensa y ahora es solo una de estas historias chifladas pero habían estado trabajando con fotografías reales de la NASA desde Marte pero la NASA nunca ha admitido que esas sean fotografías reales de pirámides en Marte aunque las tomaron verán, todavía hay un encubrimiento y encontramos que se están dando datos falsos sobre la Luna y Marte no es necesariamente falsos se omiten tantas cosas que no te dicen todo como si estuvieras tratando de no decirle a tu esposa donde fuiste anoche salí a beber con unos amigos está bien, está bien no dices cuántos bares, cuántas chicas estaban allí y cuántas veces fuiste a otros lugares ves lo que quiero decir lo mismo ocurre con el gobierno mienten a sus hijos a sus esposas sus maridos lo que sea la siguiente pregunta está aquí en los libros de texto la atmósfera de Marte se explica como rojiza no azul y la presión se da como aproximadamente una milésima de la presión en la Tierra por lo que estos datos no encajan el suelo era rojo eso es casi un vacío probablemente estén mintiendo pero te digo una cosa en la que están equivocados cuando estás en el planeta mirando si hay algún tipo de dióxido de carbono o estructura de aire molecular simplemente por la refracción del sol y la incidencia en la atmósfera cualquier tipo de gas claro obtendrá un efecto azul eso es para cualquier planeta cuando estás en el planeta en una atmósfera clara obtendrás un azul este cielo azul depende del gas claro se supone que la atmósfera de Marte es polvorienta y entonces es físicamente correcto tener una atmósfera roja eso es lo que dicen ahora, si subes a una montaña alta al monte Everest o algo así ves fotos desde allí también tienes una fina apariencia azul eso es una presión muy baja lo ilógico en la historia de los científicos sobre lo que acabas de decir es que si la atmósfera es tan delgada ¿qué entonces está reteniendo el polvo? nada porque en el vacío si es casi un vacío el polvo caería como una roca adelante ¿qué pasa con esta estación en el lado oculto de la luna? hay una estación vieja buena pregunta si la hay Ronald lo menciona en una cinta llamada estación espacial 33 está en la parte posterior de la luna y tendremos algunos testigos hablando sobre esta posibilidad y la posibilidad de que todavía esté ahí en la segunda mitad del programa tendremos más sobre eso preguntaste primero ¿verdad? sobre la atmósfera de Marte leí un artículo creo que en la revista científica American y probaron animales que viven en la tierra y luego descubrieron que cuanto más inferiores son los animales más tiempo pueden sobrevivir en la atmósfera de Marte una rana por ejemplo puede sobrevivir al menos durante 24 horas sí, bueno, vimos un topo viviendo allí en esa foto era una especie de animal subterráneo y les apuesto a que si estuvieran en Marte y no tuvieran agua y estuvieran examinando cómo vive la gente en la tierra no creerían que viviera algo en el océano no se imaginarían cómo podrían existir las branquias por ejemplo sin embargo tenemos muchos animales que viven en los océanos incluidos los delfines que respiran aire y el animal más grande del mundo las ballenas sin embargo si estuvieras en un planeta seco nunca podrían creerlo próxima pregunta señor se vio que un animal vive en Marte así que uno piensa que si esto se mantiene en secreto debe haber más seres vivos allá exactamente solo quiero decirles algunos de mis antecedentes antes de ir a almorzar alguna otra pregunta primero sí vi otra interferencia después de este animal cómo pudo pasar esto muy buena observación diría que estaban apagando la energía en toda la nave cuánto tiempo tenemos por cierto cinco minutos está bien primero les contaré algunos de mis antecedentes no soy solo una persona de técnica en la romsorg antes de estar en cienciología o la organización del mar tenía dos títulos universitarios pero no vayas a buscarlos porque probablemente el dfbi ya los haya quitado universidad de tulán en nueva orleans luisiana uno en matemáticas y física y el otro en ingeniería civil ingeniería civil muelles aeropuertos ferrocarriles edificios y luego tuve una beca de posgrado en la que me pagaban para ir a la universidad de columbia en nueva york con una beca de la nasa para estar en una organización de estructuras espaciales donde se suponía que debíamos construir plataformas espaciales y naves espaciales para el gobierno estadounidense lo único que no pude entender fue qué pasó con los estudiantes el siguiente año todos desaparecieron solo me quedé el primer año y luego desaparecí me salí de eso porque no pude encontrar a nadie del año siguiente todos habían desaparecido nunca supe por qué hasta que leí el libro de alternativa 3 se los estaban llevando trabajando en otro lugar y el gobierno de los estados unidos me siguió después de eso querían saber si yo era un agente comunista y cuando decidieron que no lo era obtuve trabajo como ingeniero y estuve a cargo de construir 20 sitios de misiles balísticos intercontinentales estos se colocaron en Colorado, Wyoming y Nebraska cada 10 sitios de misiles que son los silos Minutman los llaman silos Minutman están hundidos a 30 metros en el suelo y cada 10 de ellos están controlados por un centro de control subterráneo como un pequeño submarino hundido en el suelo a 9 metros de profundidad y construí 20 de esos y renuncié cuando descubrí que podría ser un acto maligno en la cuarta dinámica o sea la humanidad una buena película para ver para ver cómo eran esas cosas finalmente la sacaron después de 20 años ¿cómo se ven? es juegos de guerra se trata de un niño y una computadora anula el sistema de misiles bueno, al principio muestran fotos de una casita en la superficie y las personas entran y bajan por un ascensor luego controlan la cápsula ahí abajo con los botones y todo para los cohetes está justo el comienzo de la película la otra cosa en esa película que es precisa es la ciudad dentro de la montaña de hierro en Colorado Springs de la Academia de la Fuerza Aérea se muestran allí grandes puertas blindadas con edificios en el interior sobre grandes resortes cuando trabajé para el gobierno en estos sitios de misiles vi los planos para esa base y así eran exactamente trabajé en otro proyecto que era ser un edificio de almacenamiento tenía aproximadamente 1600 metros de largo y era muy grande un almacén para guardar una copia de los registros de impuestos de todos los estadounidenses y de los archivos de todos los estadounidenses se envió una copia de Washington a Colorado y luego de allí se iban a poner en una computadora y se suponía que esa computadora estaba dentro de la montaña en Colorado Springs y eso serían los archivos computarizados de cada estadounidense a prueba de explosiones, a prueba de bombas atómicas dentro de la montaña bien, trabajé en estos proyectos estaban pagando mucho dinero eran proyectos reales se estaban haciendo y eso fue en 1962 el mismo año en que llevaban pasajeros a Marte entonces, lo que van a escuchar esta tarde escucharán lo lejos que ha ido todo esto desde entonces ¿y por qué? bien tengan un buen almuerzo y gracias por venir ¿ok? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!